Joystar Beats Lava de seca Oh, oh Nasu Kubala Oh, oh Logo nivo na shi tungo Na shi tlupeta Logo nivo na shi tlange Jishani seca Mama jima vati Tindambi, tindambi Tindympi, tindympi Itaya queen Oh, oh Hey, yeah Uh, uh Itaya queen Oh, oh Hey, yeah Here hiyo Here hiyo Here hiyo Here hiyo Oh, oh Hadi Hey Nowuy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!